Tras una larga temporada en prisión, la sociedad que él conoció había cambiado. Parece que hay un señor viviendo en su coche, Torrente. Pero si es un negro. Pero negro, negro. Sus convenciones se derrumbaron. Esto han tenido que ser los catalanes, Torrente. Su mundo se minó abajo. ¡Maldito! Lo habéis destruido. ¡John Maldigo! ¡John Maldigo a todos! Ahora, ya nada podía detenerle. Estamos planeando dar el golpe del siglo. Decreción. El atrasco lo vamos a hacer en inglés. Vamos a preparar un grupo de gente, defraudados por el sistema, pero con expedientes limpios y con trayectorias intachables dentro de los cuerpos de seguridad. Y ahí tengo que estar yo, sea como sea, Torrente. Pero que si tú estás contrahecho. Vamos, que no está bien acabado. Estás defectuoso. Torrente, acuérdese que yo soy el número uno en lo mío. Ya, pero es que nadie sabe lo que es lo tuyo. ¿Qué tal, Torrente? No un Warren Marshall. Esto es pan comido. Es un plan perfecto. Sin fisuras. Torrente 5. Operación Eurovegas. Olé su huevo, Marshall. Olé mi huevos. Estreno el 3 de octubre. Solo en Fines. Si, son del 3 de octubre. kin, helas. Est efekNat